Yo venía caminando, lo encuentro al chico divagando por la avenida Porredón y resulta ser que me dice que le estaban robando en el departamento a él y a la novia. Él se encuentra con un mayor... tenía herido en la mano, pero no profundo, y en el pie, por el tema de los vidrios. Me dice que a la chica la tenían atada y que se estaban llevando su dinero. Cuando me vuelvo para atrás, me dice el encargado de al lado que había apretado el botón antipánico y que ya venía la policía, que ya venía. ¡Gracias!